La Sobreviviente Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con besarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está quedando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu palpa Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destruirte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y acerde en tu cuerpo todo manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver pasar tu boca, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus sueños de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu abecito Si te pido un beso, besámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo rato intentándolo Me he visto intentándolo Sabes que tu corazón conmigo hace bam, bam Sabes que esa bebé está buscando ya mi bam, bam Träba de mi boca para ver cómo se sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Gente se molenta, todo es muy salvaje Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la mesa Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, firmo las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bárbaras las Despacito! ¡Vengan para acá, sobrevivientes! Hoy sobrevivieron Muchísimo, me encantó Sobrevivimos al aire Cada vez me canso más Es que tú estás muy grandota Es por eso que estás allá arriba ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo estuvo? ¡Ay! ¡Ay! Así de... ¡Ay! ¡Ay! Pues cansadona, ¿no? La coreografía Pero nos divertimos Pero lindo, ¿no? Sí, creo que sí Claro que sí Que se divirtieron Ahí vamos agarrando condición Así que bueno, ahora vamos a ver La palabra de los críticos ¿Qué nos dicen? Carla Díaz Niñas sobrevivientes Felicidades De verdad, felicidades Porque siempre les hemos estado comentando Que hay que escoger las canciones adecuadas Para que las puedan disfrutar Para que las puedan también poder cantarlas ¿No? Dependiendo su tesitura Todos los temas que les ponen a ustedes Son muy favorecedores El color de voz que tienen Son diferentes las tres Pero hacen una combinación entre ustedes tres Espectacular que eso se transmite Cuando hacen armonías Hay detalles Evidentemente sabemos que Nat No tiene la voz Que tiene por ejemplo Cristal o Bricia ¿No? Sin embargo Creo que le ponen los pedazos correctos Y eso Pues en un grupo es maravilloso Así que de verdad felicidades A mí me encantó Hicieron un buen blend con sus armonías Felicidades Qué bien, qué bien Rocío Banquel No, bueno Son ya mis favoritas De verdad Sobrevivientes Sus armonías Estuvieron padrísimas Sí hubo detallitos Pero casi no se notaron Nat Te felicito Cómo has crecido De las sobrevivientes que vimos en un principio Ahora Antes sobresalía Bricia En todo Hoy por hoy Las tres sobresalen a un 100% Las felicito Su outfit maravilloso Se ven hermosas Son espectaculares Y qué trío Va a salir de este Quiero cantar Ay, 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 ay Y Horacio Villalobos Una canción tan Tan sonada Como Despacito Es difícil hacer un cover Y que no te evoque A Luis Fonsi O a las otras versiones De los grupos versátiles Que tocan en todas las bodas La verdad es que Lo hicieron muy bien Me gusta Cómo le están echando Toda la carne al asador Es un trío Muy sui generis Pero muy bonito Claro No voy a repetir Las pequeñas tallas Que ya hicieron Evidentes mis compañeras Pero Muy bien ¿Ya compras boleto Para el auditorio Horacio O todavía no? Todavía no No, no, no Ahorita Al paso que va En el varón rojo de Wings Mario La Fontaine Bueno Tengo que empezar con Nat Oh sorpresa A eso me refiero Ese es el aprendizaje Instantáneo Automático Que ha sido teniendo Porque todos han tenido Muy poco tiempo Notable El ensamble de voz Es perfecto A pesar de las pequeñas Imprecisiones Muy bien Para mí Lo mejor de esta presentación Y vámonos Con las calificaciones Carla Díaz Felicidades niñas Sigan creciendo Yo les voy a poner Un 9 Gracias Guau Rocío Banquels Yo también les voy a poner Un 9 Horacio Villalobo 9 Y Mario La Fontaine 9 Hola queremos agradecer al maestro De verdad De nuevo Se la ha rifado Parte de mi crecimiento Ha sido por él La verdad es que estamos ahí Las tres entregadas A mí me cuesta todavía un poco el aire Pero aquí están mis compañeras Y obviamente el maestro Y los chicos que bailan Manu Y pues todo es por ustedes Público de verdad Muchas gracias por todo el apoyo A los sobrevivientes Son los sobrevivientes Que tienen nosotras Gracias A los que traen una súper Súper actitud Felicidades chicas Me encanta Así que Quiero decir algo Para las sobrevivientes No es fácil coordinar Tres agendas De una mamá Con un negocio De una señorita Que es cantante Y acaba a las 4 de la mañana De trabajar Y al día siguiente Como hoy Está desde las 6 de la mañana Y obviamente De una conductor estrella Que está en un programa De 5 horas al aire Que también tiene que llegar temprano Con boda Con boda en puerta Y aparte se va a casar Y viene un reality show Me siento muy orgulloso de ustedes Me siento muy orgulloso De mis alumnos Y la verdad es que Este reality show Para nada es fácil Es mucho más complicado Y no me van a dejar mentir Nuestras maestras cantantes Que preparar tanto repertorio En tan poco tiempo Es una complejidad absoluta Felicidades Bravo